Hola y bienvenidos a otro video de YouTube. Hoy vamos a estar haciendo uno de mis métodos favoritos. Les voy a estar contando un poco de su historia y cómo preparar una mejor taza con la B60. Así que, comencemos. Hoy vamos a estar hablando de la B60, que es uno de mis métodos favoritos. Así que, comencemos con un poco de historia. La B60 es lanzada al mercado en el 2006 por la marca Hario, una marca japonesa caracterizada por cómo es su diseño y el cuidado, no solo de tener un muy buen método de preparación de café, sino además una herramienta muy bella. El nombre de la B60 viene dado por su ángulo, que es de 60 grados, y es caracterizado por tener estas ondulaciones características en todos los productos que llevan el nombre B60. La B60 también van a poder encontrar estas costillas que van en forma curva. Eso nos ayuda a dos cosas. Primero, que el agua tenga un recorrido mayor. En vez de bajar en una línea recta, vas a una línea curva, recorriendo más por el café, por ende, obteniendo mayor extracción. Y estas también nos ayudan a liberar aire o dióxido de carbono que pueda estar atrapado en nuestra molienda, por ende, teniendo una mejor extracción. Eso es un método de filtrado, lo que significa que vamos a estar utilizando un filtro para agregar café y el agua por encima y por gravedad ir filtrando el mismo y tener una taza lo más rica posible. Hay distintas maneras que tenemos de extraer el café con el agua y esto tiene mucho que ver con cómo hacemos que interactúen entre ellos. Hemos visto ya lo que es la prensa francesa, donde tenemos un método de inmersión, donde el café está inmerso en el agua, pero ahora vamos a empezar a ver la B60, donde es un método de filtrado, donde vamos a tener una interacción mucho más rápida, mucho más efímera y que es importante también regular eso con las otras variables para obtener una extracción como queremos. Lo primero que vamos a hablar es del tipo de filtro que se usa y cómo preparar nuestro filtro y nuestro método para la extracción. La B60 lleva un filtro de papel que pueden encontrar en dos variaciones, sea en blanco o sea en marrón. Ambas tienen composiciones diferentes y van a tener un resultado diferente en la extracción y en el resultado final. Pero vamos a hablar de cómo ponernos el filtro y los cuidados que hay que tener. Primero que nada es importante ver de que los filtros de papel tienen lo que se llama la costura, que es donde el filtro se cerró. El primer paso importante para obtener un buen resultado es doblar por donde el filtro tiene la costura para que luego el filtro entre mejor en el método. Una vez tenemos doblado la costura de nuestro filtro lo vamos a abrir bien y vamos a aplanar el borde interior para formar un cono lo más perfecto posible. Lo vamos a colocar dentro de la B60 y vamos a pasar a lavar el filtro. Todos los filtros de papel tienen sabor a papel y es importante tratar de quitar esto. Imagínense que tenemos todos los cuidados para obtener un café delicioso que lo trajimos de Ruanda recién tostado, recién molido y terminamos con una taza con sabor a papel. Así que siempre es muy importante lavar el filtro. ¿Cómo hacemos eso? El agua del filtro se hace con agua caliente simplemente agregando abundante agua cuando ya lo tenemos directamente sobre la B60 y asegurándonos de que empape bien todo el filtro. Con esto cumplimos dos roles. Lo primero es lo que ya venimos hablando que es limpiar el filtro y lo segundo es precalentar todo nuestro método. Ya me han escuchado hablar de que es muy importante no tener pérdida de temperatura innecesaria. La B60 es un método ya sea de vidrio o de cerámica con un material bastante espeso entonces si nosotros no nos tomamos el trabajo de precalentarlo vamos a robar mucha temperatura de nuestra taza final. El tipo de filtro que usemos va a tener un impacto grande en el resultado final del sabor y hay un par de categorías importantes que tenemos que conocer. Uno son los de papel, de lo que venimos hablando hoy, lo que se usa principalmente para la B60. Por otro lado tenemos los de metal que caen del otro lado del espectro donde tenemos un filtro que no absorbe absolutamente nada, no retiene y pasa todo el aceite y toda la cremosidad a la taza. Esto se puede encontrar en la cafetera italiana, en la máquina de espresso. El filtro de papel por el contrario tiene una retención de aceites mucho más grandes y no vamos a tener absolutamente nada de borra traspasándose a nuestra taza. Vamos a terminar por ende con una bebida muy limpia, con sabores muy definidos y con cero borra. Y por eso es que también van a ver que los métodos de filtrado con papel tienen un color mucho más ámbar, rojizo y no tan marrón y turbio como pueden encontrar en un método como la prensa francesa. Ya me han escuchado hablar de la importancia que tiene la molienda y cómo es una de las variables más importantes con las cuales los baristas jugamos. La molienda nos regula qué tanta interacción hay entre el agua y el café y este no es un método de inmersión como por ejemplo el de la prensa francesa donde tenemos mucho contacto entre el agua y el café. Acá es mucho más rápido, la misma gravedad nos va a ir empujando el agua rápidamente al contenedor inferior. Entonces, como nuestro tiempo de extracción es menor, vamos a instar a contrarrestar eso con una superficie de contacto mayor. Queremos romper el café en pedacitos más chiquitos para extraer más del café. Más allá que la molienda que usamos es una molienda fina, como la que están viendo ahora en pantalla, es más fina que lo que se usa para la prensa francesa, que es la molienda más gruesa que utilizamos, pero sigue siendo un poquito más gruesa de lo que usamos para espresso o para cafetera italiana. Sepan que los cambios mínimos en la molienda van a tener un impacto en el sabor y esta es la herramienta más importante para poder jugar ustedes como baristas. Tener un molino en casa y explorar entre molienda un poquitito más fina, un poquitito más gruesa va a tener un impacto en el resultado final. La B60 es un método ideal para toda esta exploración, así que anímense a jugar con todo esto. Una de mis recomendaciones es que cuanto más tazas vayan a preparar en un filtrado, sea con una B60, también sirve para Chemex, es que muelan levemente más grueso por cada taza que agregan. Esto es lo que sucede, es que si tenemos mucho café muy fino, el paso se le vuelve demasiado complejo para el agua, obstruimos mucho y terminamos con una sobre extracción. Recuerden que el café tiene que ser ácido, dulce, amargo y tener buen cuerpo y todo eso tiene que estar balanceado. Las sobreextracciones o cuando el agua tiene una dificultad muy grande para pasar, nos llevan a sobreextracciones que terminan un café muy amargo. Así que moliendo un poquito más grueso, si tenemos más café en nuestro filtro, nos ayuda a balancear ese amargor. Ya tenemos nuestro café molido y nuestro método precalentado. Por favor recuerden tirar el agua que usaron para precalentar y para lavar el filtro fuera. Y ahora se viene un pro tip. Cuando vayamos a agregar el café, antes de ponerlo en el filtro, demos pequeños golpecitos sobre la mesa con nuestro café molido en nuestro contenedor. Eso va a ayudar a que nuestro café se decante en la molienda más fina abajo y la más gruesa arriba. Entonces cuando lo demos vuelta sobre el filtro, va a terminar lo más grueso abajo y lo más fino arriba, que es lo que preferimos para evitar obstrucción en el filtro y que la extracción sea mejor. Hay distintas maneras que podemos distribuir el café dentro de nuestro filtro. Hoy vamos a estar preparando este que a mí me gusta mucho recientemente, que es usar una montañita y ahí ir agregando el agua y lo vamos sirviendo. Pero sepan también de que hay otras opciones, como por ejemplo hacer un huequito en el medio u otro tipo de distribuciones que van a poder ver con otros baristas. O seguramente si vieron algún libro, video, YouTube, Instagram y todas esas cosas. Es hora de empezar a agregar nuestra agua. Vamos a estar trabajando con agua entre 90 y 96 grados. Si no tienen un termómetro en su casa, mi recomendación es déjenla hervir y una vez la saquen del fuego esperen entre 30 a 45 segundos. Eso más o menos le va a bajar esos 5 a 10 grados que necesitamos para la extracción. Llegó el momento de agregar el agua. Lo primero que vamos a hacer es lo que llamamos el blooming. El blooming es una prehidratación del café que nos permite liberar el dióxido de carbono que pueda estar en exceso. Si no recuerdan de los otros videos, les cuento de que el café tiene mucho dióxido de carbono dentro, sobre todo los cafés frescos y de especialidad. Y necesitamos sacar todo lo que tenga de más porque eso nos va a obstruir el contacto entre el agua y el café. ¿Cómo hacemos este blooming? Es simplemente agregando aproximadamente el doble de agua que tenemos de café y de esta manera preparamos el café para que se pueda hacer la extracción. Una vez que veamos que el burbujeo y el goteo paró, es hora de empezar a agregar el resto del agua. Vamos a hacer movimientos circulares asegurándonos de ir hidratando bien el café. Queremos generar este volcán que están viendo ahora y ir abriendo y asegurándonos de que el agua pase por todo el café posible. Siempre vamos a evitar tirar agua sobre los bordes del método porque esto nos va a llevar a que el agua toque el borde y vaya directamente hacia abajo. Lo cual es agua que no tiene mucho sabor ni mucha extracción. Así que siempre concentrándonos en hacer movimientos circulares y tratando de que pase por todo el café. Vamos a hacer movimientos continuos y una vertida siempre continua hasta que completemos la cantidad de agua deseada. Hoy voy a estar usando una proporción 1-13 eso significa que por cada gramo de café agrego 13 gramos de agua. Se pueden usar otras proporciones pero eso es una que a mí me gusta mucho. Lo ideal es tener una balanza para ir midiendo toda el agua que usamos durante todo este proceso, incluido el blooming. Pero si no tienen una, simplemente midan el agua en otro contenedor donde vean el volumen total que quieren usar y pásenlo al jarro que van a estar usando para agregar el agua. En mi caso recomiendo siempre usar una tetera de cuello de cisne esto nos ayuda a tener un control del agua mucho mejor pero cualquier jarrito que tengan en su casa les va a servir. Es importante observar cómo está saliendo la vertida de nuestro café. Queremos de que sea un chorrito constante y lento y no excesivo. Esto nos muestra de que elegimos la molienda correcta para la extracción. Si se vuelve muy lento o muy rápido es que la molienda está o muy fina o muy gruesa. Es importante también observar porque en el momento que dejemos de tener una caída constante y el café empiece a gotear es momento de retirar la B60 y el filtro. ¿Por qué es esto? Recuerden que la extracción del café es primero la cidez, después la dulzura y por último el amargor. Entonces todo el final lo único que le va a estar agregando a nuestra taza es amargor. Cosa que no queremos. Así que tengan por favor el cuidado de que por más de que todavía les quede agua en el filtro cuando empieza a gotear quitamos la B60. Ahora ya tenemos nuestra bebida pronta y es hora de servirla. Pero antes de servirla un pro tip es integrar nuestra bebida. Recuerden que el café primero se exhala a las cidades, después la dulzura y por último el amargor y me van a escuchar repetir eso hasta el infinito. Y como este filtrado es bastante lento nos termina quedando un gradiente donde está lo ácido abajo, lo dulce arriba y lo amargo en la parte superior. Si nosotros no integramos y servimos varias tazas vamos a tener tazas completamente diferentes. Así que integren, homogeneicen su bebida y después inolá. Y tengo nuestra bebida pronta. Comentenme qué les pareció este video, qué les parece el filtrado, cuál es su método favorito. Si les gustó el video por favor consideren suscribirse. También sepan de que me pueden encontrar en Instagram, TikTok, donde pueden ver un montón de letras de escenas de todo lo que sucede. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.